Hola amigos y amigas de Savans, ¿qué es lo que le pasa exactamente al sensor de proximidad de este Redmi Note 10 Pro? Muchos me estáis preguntando en estos días por si estoy notando algo raro y lo cierto es que hay algún que otro problemita pero en este vídeo os voy a explicar qué le pasa exactamente, también cómo funciona el sensor ultrasonico que este dispositivo incorpora y es que Xiaomi no ha dejado nunca de incorporar un sensor de proximidad ni en la gama media ni tampoco en la gama baja de hecho he estado investigando sobre él y este en concreto el que trae este dispositivo está desarrollado por Electric Lab es el grupo que lleva colaborando desde hace ya varios años con Xiaomi pero es que además os voy a aportar una solución porque hasta que no le llegue una actualización de firmware no se va a poder solucionar completamente pero os voy a aportar alguna que otra solución que podéis hacer si tenéis este dispositivo y veis que está más fallón que falla más de lo habitual así que nada creo que un vídeo bastante interesante sobre todo si estáis pensando en comprar o ya tenéis este dispositivo comenzamos bueno lo primero que quería dejaros es tranquilo si habéis comprado este dispositivo y lo estáis esperando no es ningún fallo excesivamente grave ni siquiera lo calificaría como grave y desde luego no es nada nuevo bajo el sol para aquellos que llevamos con Xiaomi desde hace ya algún tiempo es que Xiaomi y no porque sea Xiaomi porque se quiera gastar menos dinero en los componentes ni nada similar sino todas las marcas lo están haciendo poco a poco pero es que como los usuarios pedimos unas pantallas cada vez más grande que no tengan los dispositivos prácticamente marcos y además que al lado del notch no haya nada más tan solo la cámara frontal y ya está como es el caso de este dispositivo aquí veis la cámara pero no incorpora ninguna más como por ejemplo si trae este Mate 40 Pro de Huawei aquí lo que nos encontraríamos es un sensor de proximidad a través de luz que es otro modo de este tipo de sensores de proximidad y al lado la cámara frontal de hecho si yo cubro esto habéis visto que ha salido aquí bueno pues que no lo cubra porque estoy cubriendo el sensor de proximidad pero a lo que me vengo a referir con esto es que a menos de que queramos esto a menos de que queramos que el notch ocupe más vamos a tener que optar o vamos a tener que pasar por el aro de esta tecnología la tecnología de sensores de proximidad ultrasonicos y ojo no os penséis que esta tecnología tan solo la trae la gama media o la gama baja porque este Samsung Galaxy S21 Ultra también se ha subido al carro de tan solo traer un notch y por lo tanto la tecnología también que incorpora en ese sensor de proximidad que va a detectar cuando nos los ponemos en el oído para escuchar un audio en Whatsapp y que se reproduzca a través de este altavoz frontal en vez de por este que sería el principal a través del cual se reproduce el multimedia o también en aquellas situaciones en las que estamos contestando una llamada y queremos que se bloquee la pantalla para no darle sin querer con nuestra propia cara este dispositivo por ejemplo también incluye ese sensor de proximidad ultrasonico y no un sensor de luz esto quiere decir que sea malo o funcione mal en este dispositivo en absoluto el problema está viniendo cuando usuarios de este Redmi Note 10 Pro o el modelo Note 10 normal no es exclusivo un problema de este modelo Pro están reportando que al escuchar un audio en Whatsapp o al escuchar un audio en Telegram en vez de ponerse este altavoz que trae la parte superior se reproduce a través de este por lo tanto el sensor de proximidad no está funcionando adecuadamente tampoco las llamadas está bloqueando lo que es la pantalla se está poniendo en negro para que no podamos descolgar o mejor dicho colgar por ejemplo una llamada mientras está en curso o ponerla en altavoz algo digamos que influya directamente en el funcionamiento adecuado de este dispositivo yo aquí en este tengo una aplicación que me he descargado que se llama Proximity Sensor Test que os animo a descargarla si queréis también probarlo en vuestro dispositivo tengáis el que tengáis y que de una manera bastante intuitiva nos va a marcar si funciona bien o no cuando está en rojo vais a verlo es que no está detectando nada este sensor de proximidad si está en verde es que detecta que hay algo pero mirad o sea no es del todo tan bien es verdad que no estoy haciendo yo ahora mismo bien la prueba porque estoy mirando a cámara pero mirad si me lo pongo así veis como lo detecta bien pero el problema es que si muevo un poco empieza a dar algún que otro fallito bueno de hecho ahí se había salido a la aplicación os voy a explicar muy brevemente como funciona este sensor ultrasonico que incorpora este dispositivo este Redmi Note 10 Pro y también como a través de o porque a través de una actualización de firmware se puede solucionar y como de mientras te voy a dar un pequeño consejo para que puedas más o menos arreglar el bug que nos surge y pequeño disclaimer esto no siempre pasa o sea el error que habéis visto aquí no es que siempre ocurra 100% o sea ocurre alguna que otra vez y más que en otros dispositivos que he tenido pero no es que siempre falle por eso os decía al principio que no es algo muy grave y ni siquiera grave y mirad este sensor de proximidad ultrasonico funciona de una forma yo creo que sencilla de entender tenemos aquí un altavoz que al igual que nos da un audio multimedia o es el que nos va a servir para las llamadas va a estar emitiendo cuando este dispositivo está en vertical que es obviamente cuando en la mayoría de situaciones vamos a contestar una llamada vamos a escuchar un audio de Whatsapp o de Telegram vamos a tener puesto el móvil en vertical es muy raro se puede dar lo sé porque yo mismo también estando en la cama me he puesto algún que otro audio así pero cuando está en vertical cuando el acelerómetro detecta que este dispositivo está en vertical el altavoz va a emitir una frecuencia ultrasonica y por eso se llama ultrasonica porque está por encima de la barrera de la frecuencia que los humanos podemos detectar pero que pasa que lo que si lo va a detectar es el micrófono superior que incorpora al detectar que estas ondas que lanza el altavoz acaban impactando contra algo que está relativamente cercano esto va a ser interpretado por el sistema como que hay algo muy próximo entonces directamente va a bloquear la pantalla si estamos en una llamada o activar el altavoz superior para reproducir el audio que estemos escuchando en Whatsapp en Telegram o a través de la aplicación que sea mirad por ejemplo aquí veis la imagen de un sensor ultrasonico en este caso este sería para un ordenador para ponérselo por ejemplo una placa tipo Raspberry Pi o Arduino que nos permita directamente hacer diferentes experimentos aquí hay un altavoz que está emitiendo esa frecuencia de ultrasonido y aquí el micrófono que lo está recibiendo en este caso el que incorpora toda la serie Redmi está desarrollado por la compañía Elliptic Lab que lleva colaborando con Xiaomi desde el Xiaomi Mi Mix y de hecho es el que también ha fabricado el Mi 9 el del Poco F2 Pro y el de todos los dispositivos tanto de Poco como de Redmi como de Xiaomi es decir llevan desarrollando este tipo de sensores desde hace mucho tiempo y si falla en este dispositivo es básicamente por un error de Fireware insisto es que esta tecnología no tiene por qué ser peor ni mejor obviamente tendrá mejores componentes o peores pero ahí os estaré dejando por aquí un vídeo en el que veis una prueba de esta compañía de Elliptic Lab en la que muestra cómo funciona este mismo sensor de ultrasonido y ahí estáis viendo que funciona sin ningún tipo de problema y es que ostras es muy fácil revisar el diseño del Pixel 3 por ejemplo de Google un dispositivo que yo estuve probando hace un año y me encantó me flipó pero qué pasa que trae en la parte superior un marcazo un pedazo de marco que obviamente pues desentona con los ideales del diseño en un smartphone en el año 2019 2020 o 2021 o así seguirá siendo o por ejemplo con el marco superior de los iPhone pero es que lo que incorpora en esos marcos superiores es tecnología es un mejor sensor es un sensor también de facial mucho más seguro y al final son concesiones que nosotros hacemos por tener un mejor diseño pero por el camino pues nos llevamos un poquito de fiabilidad y de facilidad y de calidad en el desarrollo que ya habíamos conseguido pasa lo mismo por ejemplo se me viene a la mente la diferencia que hay entre la fiabilidad o por lo menos la que había ya van poco a poco mejorando de la fiabilidad de los sensores de huella directamente integrados en las pantallas AMOLED al principio funcionaban mucho peor que los sensores ápticos de toda la vida entre comillas que llevábamos viendo dos años antes eran mucho más fiables y funcionaban más rápido los sensores integrados directamente en la pantalla no funcionaban tan bien aquí pasa lo mismo hay una nueva tecnología que está poco a poco y que no es necesariamente menos fiable pero es normal que pasen este tipo de cosas y bueno a ver yo sé lo que estarás esperando ¿no? soluciones yo estoy seguro de que este problema aunque no se va a poder solucionar al 100% porque es algo que a día de hoy en el Mi 9 sigue pasando y es que de vez en cuando me da problemas el Xiaomi Mi 9 a la hora de escuchar audios de Whatsapp que es lo que más lo noto pero muy de vez en cuando o sea fallos va a haber no va a ser 100% exacto pero el objetivo es que sea un 98 o un 99% esto se va a poder conseguir a través de una actualización de Fineware pues seguramente sí de hecho el otro día le llegó a este Redmi Note 10 Pro una actualización a Miui 10.0.10 no perdona 12.0.10 esto ha solucionado el tema del sensor de proximidad pues la verdad es que no ha sido un parche de seguridad lo único que nos ha incorporado y seguramente hasta dentro de semanas no veamos una actualización que mejore en este sentido pero que se puede mejorar esto pues está claro y es que además ponéis sensor de proximidad actualización de firmware y os aparece en Google directamente una actualización que por ejemplo metió Samsung en el Samsung Galaxy S10 en este caso un sensor de luz pero que daba este mismo problema fallaba en cuanto al bloqueo de las llamadas a los audios de WhatsApp de Telegram por lo tanto es que son errores de cálculo que se pueden pulir al fin y al cabo en el propio firmware mientras sea eso no hay ningún problema y parece que aquí lo que nos encontramos es ante eso no ante una nueva tecnología que estén probando y que no esté funcionando bien y ahora te doy un par de truquillos que yo estoy poniendo en práctica en mi día a día para que esto bueno pues cuando surge solucionarlo rápidamente pero también decirte que no pongo la mano en el fuego porque Xiaomi vaya a solucionar esto de forma inmediata no es un error muy grave no es un error como os decía ni siquiera grave y por eso puede que hasta dentro de un mes dos meses tres meses no le dé una solución por firmware para esto Xiaomi se toma tiempo para solucionar este tipo de cosas y de hecho me acuerdo como en el caso del Mi 8 que por cierto era el último dispositivo Mi en incorporar un sensor de luz a partir de aquí ya todos han sido sensores ultrasonicos como el que incorpora este Redmi Note 10 Pro pero en ese dispositivo creo que era en ese o en el Poco F1 ahora mismo no recuerdo no aparecían los iconos de notificaciones cuando nos entraban un error que se llevó así pues tres meses por lo tanto Xiaomi no se caracteriza por dar un soporte súper rápido para este tipo de problemas no tan graves y obviamente hace que las ventas de dispositivos móviles caigan en picado al día siguiente te van a sacar un parche una actualización pero esto bueno pues puede llegar la semana que viene o puede llegar dentro de un mes y medio y bueno venga un par de tips que yo estoy poniendo en práctica cuando me surge esto no siempre falla como os decía pero si por ejemplo pues nos movemos un poquito veis aquí ya no me está detectando si me lo acerco un poquito más si pero a ver si surge mirad por ejemplo ahí se ha ido un poco ahora mismo no lo está detectando tenéis que tener muy en cuenta por esto se explicaba básicamente como funciona este tipo de sensores que se va a activar y desactivar rápidamente cuando bajamos y subimos vale lo hacemos así y lo subimos de nuevo si te fallas si tú ves que te está dando fallos a la hora de escuchar el audio de whatsapp o en una llamada mi consejo es que lo bajes rápidamente a ver si me falla mirad aquí está en rojo ahora mismo si lo bajo rápidamente y me lo vuelvo a poner no te va a dar otra vez el fallo va a detectar otra vez que va a necesitar el lanzar digamos ese sonido o lanzarlo de nuevo entonces si ves que te falla cuando estás hablando estás recibiendo un audio de whatsapp lo estás escuchando de repente lo escuchas por el altavoz de aquí abajo lo bajas rápidamente y te lo vuelves a poner ahí va a detectar de nuevo que lo tienes puesto porque moverlo de hecho no te va a servir va a ser cuando el acelerómetro le envíe digamos la señal de para de usar esto y vuelve a usarlo de nuevo cuando va a volver a funcionar y lo mismo en las llamadas yo es lo que estoy haciendo y de hecho es un truco que me viene de largo porque lo de calibrarlo o sea lo podéis intentar calibrar tal y cual a mí no me ha servido de absolutamente nada más o menos me ha dado el mismo resultado entonces yo os ofrezco esta solución física que es directamente pues eso darle otra vez la orden que el acelerómetro le dé la orden otra vez al sensor de proximidad que se ponga a trabajar nos lo ponemos nos falla lo ponemos en un momento abajo otra vez nos lo ponemos arriba y es eso corta y manda otra vez la señal así que nada esa es la única solución que os digo como digo tampoco hay un problema en el 99% de las situaciones ni mucho menos falla de vez en cuando pero no es algo grave probad esto probad esto si os sirve y a ver si Xiaomi se pone las pilas y saca una actualización para que en vez de fallar en el 90% de las ocasiones falle el 99% sería lo ideal a ver que pasa yo os doy la solución y os cuento sobre todo lo que he podido indagar acerca de este sensor porque muchos me estabais preguntando oye es verdad eso que no tiene sensor de proximidad de Redmi Note 10 Pro no o sea el sensor lo trae y de hecho es el mismo sensor que incorpora por ejemplo el Mi 9 o el Mi 10 no hay ningún tipo o sea es la misma tecnología la cosa es que aquí parece no estar bien configurado no sé exactamente por qué pero se puede solucionar por favor cualquier duda que tengas como siempre me la dejas aquí abajo en los comentarios también que sepas que puedes encontrar una review de las cámaras de este dispositivo en profundidad que subí hace menos de una semana creo que está bastante interesante es también larguito pero si estás pensando en comprar este móvil o quieres exprimirlo al máximo bueno pues ahí te dejo un análisis bastante profundidad sobre esto un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de S-Avance de S-Avance